Hola a todos, mi nombre es Isabel, soy psicóloga y educadora canina y él es Jairo. Hoy os traemos un vídeo muy interesante en el que vais a aprender cómo enseñar a vuestro perro a permanecer quieto y tumbado. Pero antes, os animamos a que os suscribáis para que no os perdáis ningún contenido y podáis seguir aprendiendo junto a nosotros. Si quieres aprender este truco tan útil, donde podrás enseñar a tu perro a permanecer quieto y estar más tranquilo, quédate y no te lo pierdas. ¡Adelante vídeo! Te enseña a tu perra a quedarse quieto. Consejos previos A. Prepara y llena tu bolsa portapremios. Antes de comenzar, no olvides preparar tu bolsa portapremio. Recuerda que como ya dijimos en anteriores vídeos, vamos a basar la educación de nuestro perro en recuerdos positivos. B. No obligues a tu perro a tumbarse. No obligues a tu perro mediante la fuerza a tumbarse. No es necesario. Puedes enseñarle mediante la técnica del guiado. Será la mejor forma para aumentar el vínculo con tu perro y para que aprenda a hacerlo por sí mismo. C. El comando quieto puede usarse en diferentes posiciones. C. En posición de tumbado. C. De pie. ¿Ok? Y centavo. D. Elimina progresivamente el gesto. Lo ideal es que el gesto visual para el tumbado se vaya reduciendo progresivamente, para que no dependas de él continuamente en todas las situaciones. Es por ello que en cada práctica debemos ir reduciendo poco a poco ese gesto. Hasta conseguir hacerlo con ninguna o mínima ayuda visual. Pasos para enseñar a tu perro. 1. Enseñar la acción. Coge un premio con tu mano y acércalo al hocico de tu perro. 2. Realiza un movimiento en arco hacia arriba y hacia atrás. Esto hará que tu perro se siente. Una vez sentado, sigue con tu mano en su hocico en línea recta hacia el suelo. ¡Muy bien! 2. Introducir el comando. Coge un premio con tu mano y acércalo al hocico de tu perro. Di el comando PLAT y realiza el movimiento en arco y en línea recta hacia el suelo. Cuando tu perro se tumbe correctamente, di muy bien y premia. 3. Eliminar el premio de la mano. Haz como que coges un premio con la mano y realiza el mismo movimiento en arco y en línea recta. Cuando tu perro se tumbe correctamente, di muy bien y premia. ¡PLAT! ¡Muy bien! 4. Usar solo el comando. Es momento de intentar ver si tu perro con solo decir el comando se tumba. Di el comando PLAT. Si tu perro no se tumba, no te preocupes y realiza algún tiempo más el paso anterior. Si tu perro se tumba, di muy bien y premia. 5. Quieto entumbado. Una vez que tu perro ya sepa tumbarse, podrás enseñarle el quieto. Nos iremos alejando de nuestro perro poco a poco para ir aumentando la distancia conforme vaya superando los pasos. Cuando le digamos que se tumbe, podremos decir la palabra quieto para luego ir alejándonos. Será importante volver y que nuestro perro mantenga el tumbado para luego decirle muy bien y premiarle. ¡PLAT! ¡QUIETO! ¡Muy bien! ¡PLAT! ¡QUIETO! ¡Muy bien! ¡PLAT! ¡PLAT! ¡QUIETO! ¡PLAT! ¡QUIETO! ¡PLAT! 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 ¡Gracias!